Soy Fadi Marouf, corresponsal de Prensa Latina en Siria, y les saludo desde la ciudad de Alepo, que dio ejemplos de resistencia al terrorismo internacional, y hoy su juventud expresa solidaridad con Cuba. Les dejo con este reportaje. Alepo, la ciudad que dio ejemplos de resistencia al terrorismo, se sacó del polvo de la guerra y manifiesta hoy su solidaridad con Cuba en un acto organizado en la Universidad de Alepo en ocasión del 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Siria y Cuba. El evento en el que participaron cientos de estudiantes y profesores y altos funcionarios del gobierno y del partido VAS comenzó con las notas de los himnos de las dos naciones. El embajador de la isla, Miguel Porto, destacó la larga trayectoria de relaciones de amistad y agradeció la solidaridad de la juventud siria con Cuba ante el injusto bloqueo y elogió la firmeza y resistencia de la ciudad de Alepo, que calificó del Stalingrado de Siria. A su vez, Mohsen Bilal, presidente de la Asociación de Amistad Siria-Cuba, destacó que une a Damasco y La Habana una historia común de lucha contra las injusticias. El ministro de Educación Superior de Siria, Bassam Ibrahim, agradeció a Cuba por su contribución a la formación profesional de jóvenes sirios mediante la asignación de becas que no se han interrumpido a pesar del bloqueo y la guerra.